hola buenas noches mis amiguitos espero que estén todos bien recuerden pueden hacer y sacarse fotitos de las cosas que estén haciendo estos días de cuarentena las suben a mi muro viejito pascuero nils barahona me etiquetan y yo le responderé sus tareas sus dibujos sus juegos dentro de esta cuarentena bueno todos mis amiguitos recuerden que se tienen que estar lavando las manitos nada de estar saliendo a la calle los quiero todos bonitos y haciéndole caso a la mamá como están todos por casa hola hola estoy viendo corazones que están apareciendo no se olviden hay abajito donde dice compartir recuerde tiene que saludarme para yo leer su saludo hola saludos para estefan y amanda también por saludos para ángel sangüesa y llegó un cofre hartos besitos para ellos no se olviden que tienen que estar haciendo caso a los papás tienen que estar haciendo sus tareas varios niñitos se comprometieron ayer de que iban a cambiar de actitud y vamos a ver cómo se están portando hola un abrazote venja dice que eres hoy venja hartos besos para ti vamos allá abajo dice compartir pongámonos a compartir el vídeo para que lleguemos más lejos no se olviden que se están haciendo sus tareas en la casa porque deben hacerlas y oye por sobre todo estar ordenando sus juguetes hola paíto cómo estás Sofía también te mando yo te mando besitos Sofía hartos besitos para ti no se olviden que los hermanitos tienen que ser todos hermanables andar juntitos se acuerdan ayer los deditos que estábamos mirando ay felicidades por tu cumpleaños de ayer en mi eh recuerden yo voy a leer y saludar a la gente que me está saludando hola viejito pascuero allá abajo dice eh compartir aprovechen de compartir y vayan haciendo corazones a ver se me pasó a la Tairi García besitos para ella desde Chile Camila Paz Mendoza hartos corazones también para ti hoy se vinieron estos dos viejos chicos a jugar acá al lado mío adivinen quién está aquí la pelusa y el chico oye ustedes se ponen a jugar justo cuando yo transmito en vivo estoy bien en la cuarentena de hecho he estado en casita no es no he salido salgo bueno salgo solamente a comprar y a las cosas bien puntuales pero con mi mascarilla y teniendo mucho cuidado con las manos entonces los billetes claro es cierto uno los toma pero es cuando cada vez que tomo un billete o lo que sea no paso mis manos por la cara tampoco mi celular entonces cada vez que llego a casa a mi celular y me lavo las manos con jabón recuerden que tienen que estar diciéndome hola viejito pascuero yo les leeré su saludo carolina besito carolina cariño también para isla de maipo acá en santiago Vicente Anaí se ha portado más o menos al momento de hacer sus tareas eso no me gusta usted tiene que portarse bien para hacer sus tareas mamita por favor me indica mañana como sigue por favor no me manden cosas por interno porque en este momento estamos aquí aprovechen de allá bajito hacerle así y también de compartir el video compartan el video sofia hoy pero es que andan andan a ver a ver ya la sofia quiere ver a mis perritos los voy a mostrar ahí están los dos dando juguito los perritos oye ustedes pórtense bien saluden pelusa miren están jugando con un hueso están vueltos locos miren también se aburren los pobrecitos así que les compramos unos huesitos pero los tienen todos rotos esos huesitos ya esos huesitos son de goma los viste sofia ahí estaba la pelusa y el chiquitín felicitar al ángel sangüesa ya llegó un cofre por hacer las tareas genial recuerden sáquense fotos haciendo sus cosas sus tareas ordenando sus juguetes jugando en casa me etiquetan al muro no cosas por interno ni al messenger esas no las respondo tiene que ser por mi muro y yo les voy a mandar un saludo especial a cada uno ¿les parece bien? recuerden que los saludos si usted quiere saludos tiene que saludarme a mí primero y yo le doy su saludo esa es la condición en el polo norte también hay cuarentena por eso me vine a Santiago de Chile y ah y Rudolf está guardadito adentro de su establo les di permiso para acostarse en mi cama para regalonear un rato recuerden si usted quiere saludos saludeme a mí primero y yo voy a leer su saludo no puede ser que todos los días estemos contando lo mismo así que por favor mamita mañana me cuenta cómo le le va le va un saludo para Agustín de cuatro años Martín de once oye allá en Catemu eso es hacia el norte de Santiago estoy bien cierto Martín no quiere hacer sus tareas y ha estado flojito entonces a Martín tendré que sacarlo de la lista de la lista de los mejores amigos del viejito bascuero por favor Jennifer mañana me cuenta si hizo sus tareas si no lo saco de la lista de los mejores amigos bien Sofía Sofía recuerde portarse bien le mandan salud a Pelusa y al chico de la luna oye sáquense fotos con sus mascotas con el nombre de la mascota y me las publican me etiquetan y yo les voy a mandar saludos también especiales para ustedes para sus cachorros sus mascotas y sus guaus y sus miaus también se llama luna y el otro se llama guau Josías Ednan por favor porta de bien y no pelee con sus hermanos con la Belén y la Nazaret oye es bien feo Josías está bien Josías se llama Josías es bien feo que pelees con Belén y Nazaret por favor mamita cuéntame mañana cómo te ha ido con el niño porque si no lo voy a también sacar de la lista de los mejores amigos del viejito bascuero Nils y voy a dejar solamente a Belén y Nazaret y Naresh ok Naresh por Belén portense bien ya un saludo para el Felipe Vázquez y abracitos hola Elita Morales cómo estás Julián quiere andar a pies pelados todo el día no puede andar a pie pelado todo el día le recuerdo que usted debe hacerle caso a la mamá si no le hace caso a la mamá no puede ser el mejor amigo del viejito bascuero Nils le estoy avisando y advirtiendo así que póngase hacerle caso a la mamá y si la mamá dice pónete chalitas pónete zapatos pónete calcetines usted se los coloca un saludo de Chimbarongo Tabata Bruneau un saludo para Naish y Sofía pórtense bien por favor la otra vez me dijeron lo mismo que se estaban portando mal las dos cortenla mándenme una foto portándose bien y yo les voy a mandar un saludo pero tienen que ponerla no me las manden por interno mándenmela en mi muro un saludo ay Ken saluditos un saludo para Excel y pórtate bien y hace tus tareas sácate una foto haciendo tus tareas la publicas con tu nombre y lo que estás haciendo en esta cuarentena y yo te voy a saludar en forma especial no me la mandes a interno mándamela a mi muro un saludo para Antonella Leonardo que dejen de pelear pero como pelean estos viejos chicos en vez de aprovechar el tiempo para hacerse cariño conocerse mejor jugar al bachillerato compartir y ayudarse en las tareas están peleando entre los dos eso no hacen los hermanos de verdad de verdad de verdad que eso no no hacen los hermanos ay por dios que malo voy a tener que sacarlos de la lista de los amigos de Vigilio Pascuero un saludo para Isidora Gaete y Marcelo Gaete hagan sus tareas sáquense una foto haciendo sus tareas mamita avíseme mañana si han hecho las tareas o no un saludo para Mateo y Matilda de Copiapó se portan más oye pero como es eso se están portando todos mal en la casa o sea que los voy a tener que borrar a todos de la lista de los amigos del Vigilio Pascuero de verdad quieren que los borre no como se les ocurre también tienen mascotas sáquense fotos con las mascotas con el nombre de sus mascotas que están jugando o lo que sea y me la manda y yo le voy a mandar saludos a usted y a su mascota también me encantan los animalitos Camila Paz Mendoza usted está bien destacada luego vamos a conversar ¿les parece? Buenas noches María Gabriela Elías Reyes qué bueno qué bueno me comentan mañana cómo se están portando ya yo mañana voy a volver a transmitir hoy día tuve que transmitir tarde debido a que estuve haciendo unas cositas aquí en la casa y como saben tengo que ir a buscar a la señora y me quiero de poco tiempo un saludo para Dominique de Chocamán de Veracruz México aprovechen de hacer así y corazones hartos corazones a ver ¿quién manda más corazones? uno dos tres hartos corazones no mandaron ninguno bueno que también se pega esta cosa a lo mejor están escuchando después saludo para Jacinta Arriagada Zamorano pórtate bien y está siendo sin respeto a ver a ver a ver a ver Jacinta ¿qué pasa contigo? ¿tú crees que tus papás están pintados aquí? ¿cómo se te ocurre a ti faltarle el respeto a tus padres? esas cosas a mí no me gustan la verdad que estoy bastante molesto contigo te voy a ahorrar de inmediato de los mejores amigos del viejito pascuero Erika por favor coméntame cómo sigue su comportamiento mañana y según cómo se porte contigo la vuelvo a inscribir en la lista de los mejores amigos esas cosas no se hacen se le hace caso a la mamá mírenla qué feo lo que estás haciendo de verdad estoy muy molesto contigo esas cosas no se hacen menos faltarle respeto a los padres imagínese los padres sacan la mugre por usted para que esté bien tus zapatitos tus vestidos tus juguetes tú crees que los tienes porque sí a tu papá les cuesta tenértelos y tu habitación eso no me gusta Jacinta feo lo que estás haciendo cómo se le ocurre faltarle respeto a los padres no se le levanta ni la voz a los padres a los padres se le respeta mírelo qué feo honestamente estoy muy molesto contigo no puedo quitar mi molestia bueno los papitos saben que a mí no me gusta que les falten el respeto a ustedes porque ustedes se sacan la mugre por sus hijos y sus hijos deben respetar tanto ustedes como los mayores y también los profesores es obvio deben de quererse apoyarse en estos momentos que están ustedes en la casa deben apoyar en familia la familia la base de la sociedad siempre he dicho lo mismo por lo tanto ustedes deben quererse para que todas las demás familias se den cuenta que ustedes se quieren eso es una falta de respeto a usted a mí y a todos los demás saludo para Iken y pórtate bien feo lo que está haciendo la Jacinta muy feo un saludo para Chimbarongo de Tabata Brunio bueno a medida que voy saliendo yo ustedes pueden hacer un listado de las cosas y siempre y cuando sea por este medio no por otro por este medio ustedes me van comentando y yo voy conversando con los niños aquí tenemos que rescatar los valores y para eso estamos ante cualquier situación son los valores los que se deben respetar ustedes me van comentando y yo voy conversando con los niños no tengo ningún problema un saludito para Isidora Gaete Marcelo Gaete y hagan sus tareas oye pero eso ayer de Melipilla ayer ustedes tenían que hacer sus tareas y hoy día no le hicieron Carmen de verdad hoy día no hicieron sus tareas no hicieron nada realmente quieren que los borre ustedes dos que eran sus tareas hechas un saludo para Aníbal Sangüesa ya van a estar juntos mi niño Aníbal hartos besitos para el Aníbal el Dani es muy amigo mío así que ojalá estén juntos muy pronto hola Mariel Ruiz hola Mariel ¿cómo estás? Josías qué bueno que te portes mucho mejor eso sí ya ahí yo yo puedo devolverte a la lista de los mejores amigos oye compartan el video abajo dice pueden compartir compártanlo Erika pero me comentaste el problema que tenías con tu hijo coméntamelo por acá yo te le hablo no tengo problema hoy disculpe pero delante me entró un bichito en el en el ¿cuánto se llama? en en mi en mi ¿cuánto se llama? en mi ojo en mi ojo en mi uojo decían algunos niños me duele mi uojo y la verdad que he estado con molestia porque bueno ustedes saben cuando a uno se le mete un bichito en el ojo queda la molestia y esto fue hace como media hora me tiene mi ojito colorado mi ojito mi ujo saludar al nieto a la nieta Fernanda y al nieto Vicente de su nona Erika coméntame aquí y yo le hablo un saludo para Alexia Princesa Sofía y así le decimos al Alexia Princesa Sofía Tabata Tabata bueno es muy preciso que le hagas caso a mamita y también a los médicos cuídate bastante ya oye puedes mandarme dibujitos si quieres mándame una foto con tus dibujos o sea no me las mandes públícamela y yo te voy a mandar saluditos especiales para ti te quiero mucho mi niña recuerde que usted tiene que decir hola Vigito Pascuero y yo le leo su saludo Anaís y Sofía no quieren hacer sus tareas de verdad cómo tengo que poner mi cara de verdad se pusieron de inmediato a hacer sus tareas o si no las borro la puede tener que borrar Anaís y Sofía me manda muchos besos yo también le mando besos pero tienen que portarse bien Dieguito manda muchos saluditos es un niño muy lindo y cariñoso hartos saludos para el y besito también recuerde que toda oración tiene que empezar con un hola Vigito Pascuero hola poñuquito cómo estás el ñuquito es más amigo del Vigito Pascuero cómo está el ñuquito me ves oye ñuquito la otra vez te vi jugando al ping pong en tu casa qué bueno me sorprendiste de verdad así que te voy a mandar un gran abrazo hartos abrazos ñuquito y hartos besos por mi viejo chico uno dos tres cuatro cinco hasta este dedito que se comió el huevito te manda saludos ñuquito saludos al Gonzalo y Victoria oh Macarena por favor entra a mi youtube a mi canal de youtube y busca dormir solito creo que se llama son son quince videos distintos te van a ayudar a ver dónde está el Gonzalo Gonzalo vamos a conversar con mamita y vas a empezar a dormir solito vas a poder dejar la luz prendida te parece bien Macarena vas a tener que seguirme en las distintas redes sociales porque voy a empezar a transmitir en distintos lados ya así que Macarena tú me vas contando cómo sigue Gonzalo y cómo está durmiendo y vamos a buscarle un regalo especial que se lo voy a pasar a tu mamá si empiezas a dormir solito puede ser con una luz prendida no tengo ningún problema te parece bien Gonzalo y me mandas una foto cuando estés solito durmiendo y yo te mando saluditos especiales recuerda que esas fotitos las puedes publicar no me la mandes por interno publicala y yo te voy a mandar un saludito especial Macarena por favor inclúyeme en las demás redes sociales ya a medida que vaya transmitiendo tú me vas contando cómo va Gonzalo con esta nueva experiencia porque yo sé que Gonzalito va a dormir solito y vamos a dejarle la luz prendida para que duerma tranquilo y vamos a buscarle un regalito muy especial para él que se lo voy a pasar a la mamá a ver cuando están de cumpleaños ustedes me mandan una fotito y yo le canto el cumpleaños feliz ya lo he hecho con varios niñitos ustedes me publican nomás me etiquetan y yo le canto el cumpleaños feliz ya por ahora no te lo voy a captar porque todavía no estás de cumpleaños mi Emma ya pero si te voy a dar muy grandes deseos así que hartos besitos para ti mi querida Emma es un cumpleaños muy especial pero si tú quieres nos ponemos de acuerdo con mamita y antes de apagar las velas hacemos una transmisión en vivo los dos juntitos y yo te ayudo a cantar el cumpleaños feliz en forma especial te parece bien tenemos que ponernos de acuerdo si te sabes por más que nada por el horario así que Pilar te invito a que nos pongamos de acuerdo y veamos un saludito especial para la niña un saludo para la Isidora la Amparito y Constanza se han portado muy bien en cuarentena y hacen sus tareas oye que son las invito a todas esas niñitas aquí me manden una fotito cada una si quieren o en conjunto para que yo le mando un saludo especial a cada una oye todos los días me pueden mandar fotos pero recuerden las fotos tienen que ser las fotos tienen que ser a mi muro y ustedes tienen que decirme lo que están haciendo con su nombre para yo saludarles con su nombre es que mire yo les voy a contar un secreto la noche de navidad es cuando yo tengo toda la magia y ahí me acuerdo de todos los nombres escucharon ustedes nomás cierto ya entonces tú tienes que ayudarme yo tengo ochocientos mil años se me olvidan las cosas si verdad Pilar hagamos esas cositas recuerden siempre yo saludo les digo hola ustedes salúdenme a mi y yo leeré sus mensajes ok Malena hace tus tareas y cuando las hagas sácate una foto me la publicas me etiquetas y yo te voy a saludar pero hace tus tareas a todos a todos mis amiguitos ya es hora de dormir al amiguito con el que estábamos convers con el que estábamos conversando puede dormir con la luz prendida a todos mis amiguitos pregúntenle a mamita de dónde obtuvieron su nombre o por qué le pusieron su nombre a usted van a tener una linda conversación y van a poder provocar esos besos y abrazos que siempre hacen ustedes con sus padres por los regalones que son así que aprovechen a los papás sáquense fotos con ellos dándole besitos haciendo sus tareas lavándote los dientes un video lavándote las manitos cuéntame todas esas cosas públicalas con tu nombre en mi muro y yo te mandaré a ti y yo te mandaré a ti un saludo muy especial recuerda que te quiero mucho te comprometiste a portarte bien y también debes portarte bien durante todo el año saludos a todos que tengan una muy bonita noche y recuerda regalonear hasta con tus mascotas sáquense fotos con las mascotas sáquense fotos haciendo sus tareas sáquense fotos jugando salúdame y yo te podré leer lo que escribes aquí en la parte de ahí abajito comparta el video invita a más amigos también acá oye he estado subiendo algunas cositas y mañana voy a subir cositas nuevas a mi youtube viejito pascuero nils en mi youtube mi canal de youtube hay una campanita y un dedito para seguir usted me sigue y pórtense bien chao chao que tengan una muy linda noche ho 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 вещ Alternatively